Bienvenidos a La Cocina de Leyas. Nuestra receta de hoy son unos papines con mojo picón. El mojo lo vamos a hacer poniendo en la licuadora un diente de ajo, los pimientos morrones que vienen contenidos en una lata pequeña de pimientos morrones, pimentón español dulce, pimienta roja, se llama picón porque es picante, poquito picante, poquito de pimienta negra, vinagre oscuro, aceite de oliva y sal. Servimos. Mmm, si ustedes supieran que rico huele esto. Y listo. Espero que les haya gustado la receta, recuerden que lo pueden mirar en la página virtual ellas.pa. ¡Buen provecho! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!